Bueno, buenas tardes, queridas alumnas, queridos alumnos del seminario. Esta clase tiene una continuidad con la clase anterior que era titulada Óvulos espermatozoides y proyectos reproductivos, rastros de una biopolítica racial del parentesco en Cuba. Esta clase tiene continuidad con esa y quiero recordar, quiero retomar un poco algunas cuestiones de esa clase donde, entre otras cosas, el argumento fundamental que yo defendía es que la gestión estatal en el ámbito reproductivo, específicamente en el contexto de la reproducción asistida y específicamente en lo que concierne a la fertilización in vitro por ovodonación, es decir, dentro de esas especificidades, esa gestión estatal, además de tomar al género y a la heterosexualidad hegemónica como marcos de reconocimiento reproductivo, también toman a la raza como una matriz de reconocimiento reproductivo para delimitar qué proyectos reproductivos serían legítimos y al mismo tiempo instaurar lo que yo denomino como una zona de abyección reproductiva. Y cuando hablo de una zona de abyección reproductiva, estoy pensando justamente a partir de esa idea de exterior constitutivo que trabaja Butler, Judith Butler, en su obra, y que toma de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Y cuando ella se refiere sobre todo a que toda vez que opera una norma, toda vez que se instaura una norma, la norma no solo define aquello que es legítimo, sino aquello que queda como un desvío, como aquello que queda en el exterior, pero que al mismo tiempo refuerza la norma. Entonces, toda vez que esa gestión estatal en el campo reproductivo, ella toma como matriz de inteligibilidad al género, a la heterosexualidad hegemónica, y también a la raza, para delimitar cuáles serían los proyectos reproductivos legítimos, al mismo tiempo también están instaurando, como decía, esa zona de repudio reproductivo, en el que algunos proyectos reproductivos no serían legítimos, no serían tan adecuados, sobre todo si ellos no responden a esa lógica racista que analizamos en la clase anterior, y que propone una segregación racial en ese contexto del parentesco, donde padres negros solamente podrían tener hijos negros y así sucesivamente. Entonces, ese dispositivo reproductivo acaba teniendo varias implicaciones, acaba teniendo varios efectos, entre ellos el hecho de que refuerza un modelo de familia, de inspiración burguesa occidental, y que tiene como eje a esa pureza racial, que es una de las ideas racistas surgidas en el contexto inclusive del racismo científico, como debatíamos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el feminismo con este debate? ¿O cómo el feminismo puede contribuir con este debate, auxiliándonos a darle continuidad? Bueno, esta clase se llama justamente Feminismos Negros e Interseccionalidad, guías para pensar proyectos de justicia social en contextos latinoamericanos, y tienen como objetivo, como decía, dar continuidad a este debate. En este caso yo voy a comenzar con una de las provocaciones con las cuales yo fui desafiada en el contexto de mi investigación, justamente cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, que estaba pensando también estas cuestiones, porque yo estudié la salud reproductiva y también los servicios de salud trans en el contexto cubano, y yo estaba proponiendo, en el contexto de mi pesquisa, de mi investigación, pensar estas realidades a partir o amparada en una matriz de pensamiento feminista negro, y concretamente estaba pensando en una matriz de pensamiento feminista negro estadounidense, dialogando con autoras como Patricia Hill Collins, Angela Davis, entre otras. Y una de las preguntas con las cuales yo fui desafiada y que quiero traer para este debate fue la siguiente. ¿Por qué feminismo negro para pensar políticas públicas de salud si tú no estás tratando cuestiones de raza? Lo que tú quieres es ver si personas negras son impedidas de acceder a esos servicios. ¿Es esa tu inquietud investigativa? Esa fue una pregunta que me fue colocada de forma insistente. Yo creo que muchas veces cuando una investigadora negra como yo anuncia que su marco de investigación es el feminismo negro, casi hay una asociación directa que presume que las cuestiones raciales serán el foco del análisis. Yo creo que esa es una manera de circunscribir tanto el propio pensamiento feminista negro como las posibilidades de enunciación de personas negras, porque es como si personas negras apenas pudieran hablar de raza y racismo. Y si pensamos con Grada Quilomba, el racismo es sobre todo un problema blanco, como dice Grada Quilomba en su libro Memorias de la Plantación, episodios del racismo cotidiano. Entonces no cabría apenas a personas negras pensar cuestiones de raza y racismo. Personas blancas también son racializadas en cuanto a blancas. Y por tanto, esa presunción que está implícita en esa pregunta es como si reforzara ese lugar restricto de enunciación de las personas negras. Al mismo tiempo, también hay una asociación un poco perniciosa que circuncribe también el propio pensamiento feminista negro, como si él solo fuera una guía, una matriz teórica que apenas pudiera pensar cuestiones de raza y racismo. Y sabemos que el pensamiento feminista negro tiene un alcance más allá de pensar cuestiones de raza y racismo. Entonces, refiriéndome justamente a ese alcance del pensamiento feminista negro, yo quiero traer a colación una frase de Patricia Hill Collins en su libro Pensamiento Feminista Negro, un libro que existe en su versión original en inglés, pero que fue traducido para el portugués y fue lanzado en Brasil, esta edición de 2019, que es de donde yo estoy retirando esta cita, para pensar ese alcance del pensamiento feminista negro de matriz estadounidense. Yo quiero traer esa cita de Patricia Hill Collins. Ella dice así en el prólogo a la edición brasileña de este libro. Ella dice lo siguiente, cuando escribí, y traduzco, ¿no? Cuando escribí Pensamiento Feminista Negro, nunca imaginé que sus ideas fueran a llegar tan lejos, tan lejos como, por ejemplo, es el contexto brasileño donde esta obra ha tenido una resonancia importante, donde las reflexiones de ese pensamiento feminista negro de matriz estadounidense ha tenido una resonancia importante. Yo pienso que esa capacidad del pensamiento feminista negro de matriz estadounidense, de traspasar esas fronteras geográficas y encontrar eco en otros contextos geopolíticos para pensar cuestiones propias de esos contextos geopolíticos, yo creo que esa capacidad de habitar otros contextos tiene que ver con su condición de ser una teoría social crítica. O sea, el pensamiento feminista negro es una teoría social crítica que se interesa por abordar cuestiones o problemas de justicia social. Es decir, volviendo a esa pregunta que me fue colocada, el pensamiento feminista negro no está circunscrito ni a mujeres negras, ni apenas a tratar cuestiones de racismo. El pensamiento feminista negro, como decía, es una teoría social crítica que está interesada en abordar proyectos de justicia social, cuestiones de justicia social. Y una de las maneras justamente en que se materializa ese alcance del pensamiento feminista negro, esa posibilidad de pensar proyectos de justicia social, tiene que ver justamente con los dispositivos analíticos que ese pensamiento feminista negro nos ofrece para encarar, para pensar situaciones tanto de justicia como de desigualdad social. Y dentro de esos dispositivos analíticos que nos permiten pensar esas situaciones, está, entre otros, la propia teoría de la interseccionalidad, que fue acuñada en el seno de ese pensamiento feminista negro, que ha sido consolidada y que inclusive ha encontrado eco y reverberaciones en otros contextos. Cuando ella ha sido usada justamente para interpelar a sistemas de dominación, para interpelar situaciones de desigualdad a partir de esas matrices, de esos dispositivos analíticos que ella ofrece. Entonces, por ejemplo, el análisis de opresiones y privilegios interseccionales que se desarrollan a la luz de una perspectiva feminista negra permite vislumbrar, por ejemplo, qué humanidades serán protegidas o desprotegidas por diversos proyectos políticos. Si tenemos en cuenta entonces, buscando esta relación entre, bueno, cómo ese pensamiento feminista negro puede auxiliar en el sentido de pensar políticas públicas, en el sentido de analizar políticas públicas y políticas públicas de salud específicamente. Bueno, si tenemos en cuenta que las políticas públicas están insertadas en ese escenario que contempla las acciones de un Estado, las intervenciones de un Estado, inclusive para transformar situaciones de desigualdad, las políticas públicas son instrumentos que en teoría están al servicio de transformar situaciones de desigualdad o de responder a las demandas de determinados grupos de población. Entonces, si tenemos en cuenta esa particularidad, podemos llegar a la conclusión de que justamente ese pensamiento feminista negro nos auxilia en el sentido de analizar las situaciones de desigualdad que pueden reproducirse en el contexto de esas políticas públicas. Pues el hecho de que ellas, por ejemplo, se propongan lidiar con situaciones de desigualdad, eso no las torna inmunes a reproducirlas. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos cuestiones tales como las condiciones de acceso a los servicios de salud, el modo en que esas condiciones de acceso se materializan, porque una cosa es que en la letra de la ley, en la letra de la política pública, esté declarada su universalidad, su igualdad o la igualdad en el acceso. Y otra cosa son las condiciones que de hecho materializarían o posibilitarían que todas las personas tengan acceso a esa política pública de salud. Entonces, cuando se examinan cuestiones tales como las condiciones de acceso a los servicios de salud, las enunciaciones que las políticas públicas construyen para decidir qué personas serán beneficiadas con su servicio, cuando se analiza todo eso a la luz de esas matrices analíticas, por ejemplo, qué privilegios y qué opresiones están asociados a esas dimensiones de la política. Entonces, yo creo que esa matriz de pensamiento se torna muy útil para analizar a las políticas públicas como instancias que forman parte de esa esfera de lo político. Inclusive, no es que el pensamiento feminista negro de matriz estadounidense, inclusive, no haya lidiado a lo largo de su consolidación como teoría social crítica con esas cuestiones. Sabemos, por ejemplo, que la propia Patricia J. Collins dedica una sección de su libro a analizar las políticas de asistencia social en el contexto estadounidense y el modo en que ellas reproducen situaciones de discriminación cuando denominan a las mujeres negras como reinas de la asistencia social y cosas por el estilo. Ahora, respecto al hecho de que las propuestas analíticas o respecto al hecho de que el objeto que vamos a analizar, en este caso, políticas públicas de salud, se sitúe en un contexto geopolítico distinto al contexto donde esas autoras con las cuales yo estoy dialogando propusieron esta matriz de pensamiento que fue otra de las críticas o de las preguntas desafiadoras que me colocaron y que yo creo que pueden servir para la reflexión, para que reflexionemos aquí. Y retomo la pregunta, ¿por qué feministas negras del norte global para pensar o para analizar cuestiones relativas a un contexto del sur global como Cuba o como puede ser Brasil también? Yo creo que si vamos a las propias raíces genealógicas del pensamiento feminista negro podemos encontrar respuestas a esa pregunta. En uno de los textos que está referido en la bibliografía y que es un artículo de Patricia Hill Collins que se llama Se perdeu una traducción, pensamiento feminista negro, ella recupera las raíces históricas de ese pensamiento feminista negro y hace referencia a cómo ese pensamiento él fue emergiendo en el contexto de los movimientos de mujeres afroestadounidenses en diálogo con otras mujeres de otros contextos y que justamente se reunían para analizar situaciones de opresión que les eran comunes al mismo tiempo que también había diferencias en las opresiones, en las desigualdades que sufrían. Hay una parte de ese artículo cuando ella está recuperando justamente la génesis de eso que hoy llamamos pensamiento feminista negro pero que se fue consolidando en el seno de los movimientos sociales y es importante que no olvidemos eso. Ella dice lo siguiente Es evidente que en los Estados Unidos las mujeres afroamericanas formaban parte de un movimiento de mujeres más amplio en el que las mexicanas y otras latinas mujeres indígenas y asiáticas estaban a la vanguardia de afirmar la interrelación de raza, clase, género y sexualidad en su experiencia cotidiana. Quiere decir que desde sus propias raíces ese pensamiento feminista negro él habita múltiples contextos geopolíticos y posibilita justamente crear puentes crear diálogos para analizar diversas situaciones de opresión donde esas matrices de dominación están presentes. Entonces yo pienso que a partir de recuperar esas propias raíces genealógicas podemos encontrar respuestas porque esta matriz de pensamiento así como otra se torna útil para analizar situaciones de injusticia social, de desigualdad en otros contextos geopolíticos. Hay diversas experiencias que ponen de relieve cómo ese pensamiento feminista negro de matriz estadounidense dialoga con otras construcciones con otros proyectos políticos que se sitúan fuera de las fronteras estadounidenses. Es el caso, por ejemplo del transfeminismo brasileño que quiero traer a colación porque una de sus autoras más potentes que es Jacqueline Gómez de Jesús autora del libro o organizadora del libro Introducción al transfeminismo ella justamente recupera en ese libro el valor del pensamiento feminista negro en las discusiones y en los debates transfeministas en el contexto brasileño. Entonces teniendo en cuenta eso esas raíces genealógicas esa posibilidad de crear puentes de crear diálogos esa posibilidad que tiene ese pensamiento feminista negro de habitar otros contextos geopolíticos podemos inclusive pensarlo en términos de una epistemología del sur sobre todo en un sentido político más que geográfico ese pensamiento que aún situado en el norte global cuestiona las matrices occidentales de género, raza, clase podemos considerarlo una epistemología del sur en el norte un sur sobre todo político antes que geográfico. Entonces en ese sentido pienso que fue una cuestión bien desafiadora y que ahora nos ayuda a pensar sobre la potencialidad de ese feminismo negro y dentro de él de los dispositivos teóricos como es la propia teoría de la interseccionalidad como una herramienta súper potente que nos auxilia en el análisis de situaciones de injusticias sociales por eso que esta clase tiene eso como foco el pensamiento feminista negro y la interseccionalidad como guías para pensar proyectos de justicia social por otra parte en el caso de Cuba ya situándonos en Cuba el feminismo negro tiene una trayectoria en la que también se advierten diálogos y conexiones con esos saberes de matriz estadounidense saberes feministas negros de matriz estadounidense y a pesar de que el pensamiento feminista negro también tiene sus singularidades también tiene su propia historia podemos mencionar el trabajo consolidado que viene siendo realizado que empezó muy tempranamente por parte de Negra Cubana tenía que ser Sandra Dalá que creó un directorio de mujeres afrocubanas que fundó junto con otras compañeras las revistas afrocubanas que tiene debates que propone debates antirracistas debates interseccionales entonces hay una hay una articulación contemporánea que se que se basa que se ampara en ese pensamiento feminista negro y también hay una historia dentro del propio contexto cubano que establece un diálogo con esos saberes feministas negros de matriz estadounidense entonces yo creo que sí que se trata de un de un pensamiento muy potente el pensamiento feminista negro y la teoría de la interseccionalidad para analizar situaciones de justicia social de las cuales las políticas sociales no están las políticas públicas no están distantes o no son ajenas ¿no? Justamente una de las inspiraciones analíticas que aporta el pensamiento feminista negro es su reflexión acerca de quién cuenta como humano ¿no? y los criterios que sustentan el reconocimiento de la humanidad basta recordar por ejemplo el histórico discurso de su journal truth acaso yo no soy una mujer que profiriera en 1851 en aquella convención de Ohio por los derechos de las mujeres su journal truth que fue considerada una pionera del feminismo negro y que cuando analizamos ese discurso una de las lecciones que yo creo que podemos extraer de las reflexiones que ella lanza allí cuando reitera esa pregunta ¿acaso yo no soy una mujer? una de las lecciones que yo creo que podemos extraer de ese histórico discurso que es considerado un marco dentro del pensamiento feminista negro es la siguiente ¿no? es que de poco vale reivindicar derechos humanos porque porque noten que ella estaba en una convención por los derechos de las mujeres donde apenas estaban siendo consideradas mujeres las mujeres blancas de una clase social alta y no mujeres negras como ella esclavas y en fin etcétera ¿no? entonces ella interpela interpela a esa defensa que se está haciendo en ese contexto sobre derechos de las mujeres que están dejando fuera a mujeres negras como ella y la forma de interpelar a ese discurso supuestamente universal es justamente con esa pregunta ¿acaso yo no soy una mujer? entonces una de las lecciones que podemos extraer de ese histórico discurso es que de poco vale reivindicar derechos humanos si antes no cuestionamos la propia noción de humanos que subyace a determinadas reivindicaciones políticas yo pienso que esa es una pregunta que inclusive podemos expandir cuando pensamos proyectos de justicia social cuando pensamos políticas públicas ¿cuál es el humano que está siendo inteligible para la política pública y sobre todo poder pensar ese humano interseccionalmente poder pensar las diferentes matrices de opresiones y privilegios que atraviesan ese sujeto que se piensa en una clave universal en el contexto de las políticas públicas que utiliza mucho esa gramática de la universalidad para definir quién es el sujeto de las políticas públicas entonces yo pienso que el pensamiento feminista negro él ofrece premisas preciosas para que podamos que sirven como guías justamente para interpelar continuamente aquellas políticas públicas que pensadas como proyectos de justicia social pretenden o se plantean transformar situaciones de desigualdad ¿no? desde el momento en que el pensamiento feminista negro y volviendo inclusive ese histórico discurso de su yunet truth se propone desestabilizar esa idea de un sujeto universal a través de esa pregunta ¿acaso yo no soy una mujer? yo pienso que a partir de esa propuesta ¿no? de desestabilizar a esos discursos que se pretenden universales y que sin embargo dejan de fuera a múltiples sujetos atravesados por diferentes matrices de opresiones y privilegios yo pienso que podemos extender esa pregunta a cualquier contexto en el que estemos operando con ese objeto ¿no? de políticas públicas y pienso que esa pregunta inclusive puede inspirar otras ¿no? ¿cuáles son los efectos de subordinación que las enunciaciones por ejemplo discursivas de las políticas públicas producen? y sobre todo una lección muy importante de ese pensamiento feminista negro es que cualquier pretensión de construir una política movilizando categorías universales estables homogéneas ella de hecho va a tener efectos excluyentes de múltiples sujetos entonces en ese sentido yo pienso que eso es una premisa bastante preciosa y que sirve de guía para pensar para analizar proyectos de justicia social yo pienso que otra contribución importante del pensamiento feminista negro pensado como como una guía para para concebir proyectos de justicia social tiene que ver justamente con su compromiso de interpelar sistemáticamente a los sistemas de dominación y el modo en que esos sistemas de dominación raza, clase y género actúan de forma conjunta para producir desigualdades sociales yo pienso que ese compromiso del pensamiento feminista negro nos tiene que animar justamente a usar esas herramientas teórico-políticas para examinar las situaciones de desigualdad que pueden darse en los contextos en fin en que estemos inmersas e inmersos entonces yo cierro con dos cosas una es un argumento que Patricia Hill Collins discute en ese libro Pensamiento Feminista Negro donde ella dice que pensar el feminismo negro apenas restringido a mujeres negras equivale a limitar su potencial analítico en todo caso como asegura la propia Patricia Hill Collins lo que está en juego cuando adherimos a una epistemología feminista negra es la interpelación de los sistemas de dominación es dentro de esa perspectiva de cuestionamiento de los sistemas de dominación que se pueden hacer presentes tanto en el sector de las políticas públicas de salud como en otros contextos sociales es animada por ese compromiso del pensamiento feminista negro que ese marco teórico yo lo llevé por ejemplo para el contexto de mi investigación y él puede ser llevado para otros contextos donde estemos comprometidas y comprometidos con analizar situaciones de desigualdad de injusticia social yo cierro con una frase de la colectiva del río Combaji o como también se conoce Combaji River Collective ese manifiesto que también está dentro de las referencias que colocamos en esta clase y que desde un momento tan temprano como finales de los 70 ellas dicen en una parte de su manifiesto Combaji River Collective un colectivo de mujeres negras estadounidenses que circulaban en Boston y que elaboraron un manifiesto feminista negro entre otras cosas ellas decían ya desde 1977 una revolución socialista que no sea también feminista y antirracista no nos va a garantizar nuestra liberación yo cierro con esa frase del colectivo del Combaji River Collective como inspiración para que sigamos pensando en la potencia que tienen estos instrumentos analíticos para guiarnos en ese análisis de situaciones sociales en sentido general y les invito entonces a tener una continuidad de este debate a través del foro y a través también de la lectura de los materiales que dejamos indicados para esta clase muchas gracias 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 Gracias.